Estimados profesionales en formación sean bienvenidos el tema que traemos a continuación es la aparición y diseminación del ser humano como todos sabemos el ser humano actualmente es una de las especies más numerosas y más cosmopolitas es decir la gran cantidad de la superficie del planeta tierra que existen obviamente en la biosfera ahora como apareció el ser humano cuáles son los orígenes de nuestra especie pues sencillamente nos remitimos a un manuscrito de Charles Darwin el origen de las especies en el cual manifiesta y sin lugar a duda que de alguna u otra manera provenimos de los primates por lo tanto los primates modernos no serían más que unos familiares un poco lejanos pero de una manera familiar por qué decimos esto porque los primates son los mamíferos o el grupo de mamíferos se parecen al ser humano no solamente en un sentido físico por así decirlo tal vez los brazos, las piernas la fisionomía del cuerpo sino también en otras características por ejemplo el desarrollo del cerebro, el comportamiento social los dedos de las manos y los pies y a diferencia de muchos otros organismos la presencia de uñas y no de guerras si se fijaban lo mejor de algunos otros animales si podemos ver las patas o las extremidades de los felinos, de los caninos, de los osos, de los úrsidos pues podemos ver que estos poseen guerras a diferencia de los primates que poseen una estructura muy similar a las uñas que maneja el ser humano otras características como tal también son el hecho de que tienen dedos muchos primates tienen dedos prensiles es decir, tienen dedos pulgares que les permiten agarrar cosas nuestra aparición como tal en el planeta es muy reciente si conseguimos a lo mejor un reloj geológico que nos diga en un plano de 24 horas desde que se inició el universo hasta la actualidad vamos a darnos cuenta que el ser humano a lo mejor estuvo en los últimos minutos o en los últimos segundos del día entonces si ponemos ese reloj geológico podemos darnos cuenta si ponemos que a las 0 horas desde el día 1 se inició o se forma la tierra después del Big Bang y todo lo demás y vemos que se forma la tierra vemos que a las 7 y 45 pasado ya casi todo el día aparecen los primeros organismos vivos que son por dejar muy simples unicelulares y demás vemos que a las 22 y 45 ya casi para acabarse la noche acabar el día completamente aparecen los dinosaurios vemos que a las 23 y 45 se extinguen los dinosaurios ya faltando 15 minutos para que se acabe el día si tenemos en cuenta esto y vemos que en los últimos segundos a las 23 y 59 ya faltando pocos segundos para que acabe el día aparece el ser humano entonces hagamos esa cronología el ser humano en relación a todo lo que ha vivido el planeta tierra hasta su origen pues sencillamente si lo traducimos al lenguaje de un solo día el ser humano apenas va unos cuantos segundos y lo importante de esta reflexión es ponerse a pensar también bueno la tierra es extremadamente vieja en relación a la especie humana ha sobrevivido muchas cosas en relación a la especie humana y hay que tener en cuenta para esta reflexión el daño que está realizando el ser humano sobre el planeta tierra a pesar de haber ido tan poquito tiempo imaginemos si estudiamos el tipo de los dinosaurios que cantidad de daño hubiéramos hecho a lo mejor ya tendríamos hablando del planeta tierra esta es como una medida de reflexión para cada uno de nosotros para que tengamos en cuenta dentro del planeta dentro de la biosfera sobre este planeta llevamos muy poco tiempo y hemos realizado una muy grande afectación hemos causado mucho daño mucha contaminación mucha creación de especies y demás ahora ¿por qué el ser humano estando tan poquito tiempo en la tierra ha tenido tanto éxito? es decir ha logrado superar los enemigos naturales ha logrado volverse cosmopolita recordemos que el ser humano como tal se originó en áfrica pero actualmente está en todo el globo terráqueo recordemos que ahora inclusive podemos salir del globo terráqueo nos olvidemos los astronautas y demás entonces ¿qué le ha permitido al ser humano tener ese éxito? sencillamente son algunas cosas principalmente son el desarrollo intelectual que nos ha permitido tener estos adelantos tecnológicos que nos permiten de una u otra manera controlar a nuestros enemigos naturales y demás la formación de las sociedades complejas es decir somos mucho más complejos socialmente si bien hay otro tipo de especies que también son o que también tienen estructuras sociales como son las abejas las hormigas y demás clanes de primates también otra otra cualidad que nos ha permitido sobrevivir es la domesticación de animales y vegetales es decir hemos podido poner a las otras especies de este planeta en servicio por así decirlo del ser humano porque sencillamente a lo mejor si ponemos el caso de un león pues tiene que cazarlo a un antílope y tiene que esperar que se canse y habrá días que no coma habrá días que sí coma pero tendría que depender la voluntad del antílope si el antílope no se deja cazar el león sencillamente no come en el caso del ser humano pues sencillamente tienen ahí las vacas en sus cojales y las vacas no van a ejercer peleas sobre el ser humano para no dejarse eliminar pues sencillamente el ser humano ya ha logrado tener este control sobre ciertas especies que son su alimento entonces siempre tiene asegurado una fuente de alimentación desde el punto de vista tecnológico a lo mejor no desde el punto de vista económico pero desde el punto de vista tecnológico tiene esa capacidad de decir tiene hambre sencillamente buscar al alimento y alimentarse porque lo tiene a su disposición tecnológicamente hablando claro está y por último pues el control que hemos ejercido sobre sus enemigos naturales recorremos que un antílope tiene a lo mejor un león que lo controle que sea su enemigo natural igual que las medusas tienen a los tiburones que se alimentan el ser humano tal vez en sus orígenes tenía o sufría la depredación de a lo mejor de leones a lo mejor de otro tipo de animales pero con el tiempo conforme fue desarrollando su tecnología desarrolló sus armas fue generando sociedades complejas es decir las ciudades los pueblos ya desde ese punto de vista pues ya los enemigos naturales del ser humano ya dejaron de ser enemigos naturales de él quedaron las enfermedades como único enemigo natural pero ustedes saben que conforme avanza la medicina estas enfermedades también son controladas para finalizar hay que tener en cuenta que hay dos elementos clave del desarrollo del ser humano el primero es el genial y cultura a lo que ya hablamos en el foro calificado en el entorno virtual que nos dice que obviamente un campo sembrado tiene una enorme cantidad de energía pues porque recoge la energía del sol es la fotovoltaica ahora esta cantidad de alimento de energía que se puede estar a disposición del ser humano pues sencillamente fue lo que le permitió al ser humano dejar de ser rúmada y volverse sedentario es decir establecerse en lugares determinados ¿por qué? porque antes del ser humano pues sencillamente igual que los otros animales tenía que comer lo que había comía las manzanas de una zona se quedaban las manzanas tenía que irse a otro lugar a buscar comida al momento que se inventó la agricultura hace más o menos unos 10.000 años pues sencillamente el ser humano logró sintetizar en pequeños espacios toda la comida o todos los recursos energéticos que él necesitaba otro punto a favor o histórico que es importante tener en cuenta es el momento de que el ser humano logró generar la producción de trabajo a partir de calor y energía con ayuda de la maquinaria los motores sobre todo lo que le permitió de una u otra manera hacer cosas que normalmente como en sus capacidades no más físicas humanas no podría manejar la invención de la maquinaria también generó lo que se llama la revolución industrial del siglo XIX ya que las máquinas permitieron hacer grandes cantidades de cultivos movilizar gran cantidad de personas crear muchos por así decirlo nuevos materiales nuevas tecnologías que le permitieron al ser humano todavía ser o estar mucho más cómodo o mucho más aislado de sus enemigos naturales mucho más protegido y esto trajo como consecuencia un gran crecimiento demográfico ¿por qué? porque el ser humano antes estaba sujeto a sus enemigos naturales que mantenía en control a su población el momento que se aísla que se protege de sus enemigos naturales con su tecnología pues sencillamente ya no hay quien lo controle entonces si ya no hay quien lo controle la población sencillamente empieza a crecer porque ya no hay quien devore quien deprede al ser humano ahora hay que tener en cuenta que también este desarrollo tecnológico tiene sus puntos negativos pues el ser humano consume ahora 200 veces más energía que el hombre primitivo muchas gracias 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 Gracias.